Tecnología productiva es presentado por Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. El campo requiere indefectiblemente productos de alta tecnología en términos de eficiencia, calidad y nutrición para los cultivos que permitan expresar al máximo el potencial genético de cada material y lograr así una alta productividad. Ciertamente hoy, la mayor tecnología está enfocada en la genética, que contribuye a tener materiales cada vez más resistentes y por otro lado, la tecnología de fertilización que cada vez más permite mantener una provisión nutricional escalonada. Estas soluciones fueron presentadas en el marco del AgroShow Copronar 2022, con el objetivo de acercar lo último al productor y dar respuesta a sus necesidades específicas. En ese sentido, en términos de eficiencia y tecnología campo, gracias a todo su equipo técnico distribuido y la sistematización de la información que permite recolectar información actualizada de campo día a día, gracias a todo un equipo técnico que genera información justamente para lo que es el posicionamiento técnico, el departamento de campo, el departamento técnico, podemos resumir de cierta manera qué hacen los campeones de alta productividad para alcanzar los mayores techos productivos hoy a nivel mundial y expresar al máximo el potencial genético de cada cultivo, cada material, cada variedad. Primeramente, experiencias a campo en acompañamiento a productores nos han demostrado que la rotación de cultivos, la corrección de suelo, mantener un suelo con alta calidad física en términos de descompactación, en términos de manejo de materia orgánica, en términos de infiltración de agua, que hoy justamente se ha vuelto un punto interesante a trabajar. La infiltración de agua hoy nos permite reducir la escorrentía de agua superficial, nos permite aprovechar mejor las lluvias, atendiendo justamente ese equilibrio presente en lo que es precipitaciones, que no está generando tanto conflicto en este año agrícola 21-22, así también condiciones de siembra en términos de buena regulación, velocidad de siembra, velocidad de distribución de semillas, como la alta performance en términos de fertilidad y también la correcta elección de cultivares a campo. Estos factores, cuando logramos, a través del acompañamiento técnico, alinearlos y mejorarlos para que justamente conjugados nos permitan tener altos techos de productividad, son labores que hoy los productores de alta productividad a nivel mundial lo vienen trabajando. Además de eso, los productores a nivel mundial también utilizan tecnología de producción en términos de productos, o sea que fertilizantes de buena calidad, bioestimulantes, protectores foliares, estimulantes de la nutrición, estimulantes y protectores ante estrés abiótico, así como también la corrección, el diagnóstico y el monitoreo a campo a través de tecnología de monitoreamiento satelital. Todos estos factores conjugados, calidad, manejo y productos de primera, son los que después se reflejan en los techos productivos que podemos encontrar a campo a nivel mundial. Todos los factores que habíamos citado al comienzo deben estar justamente alineados correctamente uno con otro y eso a través de un asesoramiento técnico correcto. ¿Por qué? Porque no conseguimos expresar todo el potencial productivo solamente con la utilización de buenos productos. Conseguimos alcanzar el techo productivo con la utilización de buenas prácticas a campo, la buena dosificación de los productos, la información. Hoy la agricultura trasciende en términos de eficiencia porque justamente nos permite sistematizar información. Esa información nos permite saber cuáles son las áreas donde necesita mayor cantidad de correctivos, cuáles son las áreas que necesitan mayores formulaciones potencializadas en fósforo o en potasio o en micronutrientes. Esa información hoy a campo es lo que nos permite justamente trascender en el éxito de la fertilización eficiente. O sea, es un conjunto de prácticas de buen manejo, así como también es un conjunto de utilización de información que nos permita sistematizar las condiciones hoy actuales del campo. Y para solucionar esos conflictos hoy dentro del campo, tenemos los productos de primera calidad que justamente están orientados a solucionar los problemas a campo de estos problemas que identificamos a través de la tecnología de información. Definitivamente el clima hoy ha jugado un papel fundamental en las últimas tres zafras. ¿Y por qué me refiero a las últimas tres zafras de soja sobre todo? La antepenúltima zafra hemos tenido problemas de distribución hídrica, pero no fueron tan críticas como esta última zafra. La zafra anterior hemos tenido excesos de lluvias al comienzo de la siembra, hemos tenido un periodo de disminución hídrica de precipitación en el medio de la zafra en el momento de cargado de granos. Y posteriormente al final de la campaña hemos tenido de nuevo un exceso de lluvia que han traído un difícil control en lo que fue manejo de enfermedades, pérdida de nutrición por problemas de justamente escorrentía, erosión, y que después impactaron negativamente en la campaña anterior. Ahora, la campaña actual estamos sufriendo déficit hídrico. Al arranque de la campaña hemos tenido una precipitación un poco menor a la media, pero hemos terminado con un déficit hídrico que no hemos visto en los últimos 10 años al menos de campaña productiva. Entonces, hoy definitivamente el clima juega un papel trascendental. Lo bueno es que para contrarrestar estas condiciones adversas del clima, hoy tenemos material genético desarrollado resistente a sequía, o de un ciclo más corto, o de posicionamiento adecuado, y también, como eso, tenemos productos tanto defensivos como nutricionales que nos permiten ir acompañando estos procesos de tanto de déficit como de exceso hídrico en las condiciones con la nutrición, tanto foliar como vía radicular o a través de la recuperación de suelo. Yo creo que desde mi punto de vista hoy el clima ha sido el factor fundamental de éxito o de fracaso del productor. Para eso, lo bueno es que tenemos suficiente información y suficiente tecnología que nos permita acomodarnos a las condiciones de campo utilizando fertilizantes que sean más disponibles en ciertas condiciones o de acidez del suelo, o de baja precipitación, o donde necesitamos maximizar desarrollo radicular, así como también tenemos productos que bioestimulen a la planta a una resistencia mayor o al ataque de enfermedades, o al estrés hídrico, o al exceso de calor, o a la baja luminosidad causada por días nublados. Entonces, tecnología hay, lo importante es saber cómo utilizarla para que nos permita justamente representar a campo lo que necesitamos en productividad. Hoy tenemos fertilizantes de liberación gradual, hoy tenemos fertilizantes que permiten mantener una provisión nutricional escalonada, ya que la planta, como un ser vivo cualquiera, necesita de nutrientes, pero no en un solo momento o estadio de su ciclo. Necesita una provisión de nutrientes escalonada, pausada, gradual, en base a cuánto va desarrollando justamente lo que es su desarrollo como planta en sí en su etapa vegetativa o en su etapa reproductiva. Cómo cualquier ser viviente, como cualquier animal, como cualquier persona humana, necesita en cada estadio ciertas combinaciones de nutrientes para ir expresando, de acuerdo a este desarrollo en etapas, su mejor potencial. En ese término, los fertilizantes diferenciados hoy juegan un papel fundamental. Tenemos casos de éxito a campo a través de justamente los productos que provee TIMAC Agro para el productor. Hoy estamos con productos como la línea Zulfamo, que serían fertilizantes nitrogenados de liberación gradual. Los fertilizantes nitrogenados convencionales hoy son productos que afectan directamente a la economía del productor ¿Por qué? Porque los fertilizantes convencionales nitrogenados liberan altas cantidades de acidez al suelo, que eso después, traducido en 4 o 5 años de uso, el productor lo siente en la dosis de cal agrícola que tiene que aplicar. ¿Cuál es la respuesta de TIMAC Agro para esa problemática? Es el desarrollo de fertilizantes nitrogenados que tienen una baja acidificación al suelo, así como también una protección y una liberación paulatina en cada etapa del cultivo. De esa misma manera, nutrientes como fósforo y potasio también se encuentran atendidos dentro de las necesidades del productor y dentro de la problemática de campo, tanto en términos abióticos como bióticos, a través de los productos de TIMAC Agro que presentan al productor la línea Top Foss, la cual es un fósforo protegido que reduce la fijación y la pérdida de fósforo por eventos de acidificación o eventos de pérdida por fijación de arcillas. Y también un elemento importantísimo, el cual es el potasio. El potasio también lo tenemos en una línea de productos, la cual es CAAP, que nos permite tener un potasio de liberación gradual también, mucho menos afectado a lo que son excesos hídricos o condiciones adversas que justamente propician la pérdida de este elemento al suelo. Entonces, volviendo a tu pregunta y resumiendo, hoy las tecnologías más avanzadas están desde el punto de vista genético, la cual exige una respuesta y un acompañamiento nutricional. Y de esa misma manera también los fertilizantes a campo, sobre todo de la línea TIMAC Agro, que se encuentran con una alta deficiencia y performance para responder a cada situación adversa dentro de la productividad y el ciclo productivo del trabajador de campo. Hoy el productor sabe, y más aún, con los precios con los cuales se encuentran los fertilizantes, los insumos agrícolas y los granos en el campo, sabe el productor que debe ser eficiente. Entonces, la receptividad de utilizar tecnología en la fertilización, ya sea en el cuidado de los nutrientes, en la protección de los nutrientes, en la eficiencia, en la liberación, así como también en la calidad de la distribución o de los efectos en el suelo, son puntos que el productor hoy valora la tecnología y apuesta por la tecnología al campo, buscando justamente poder optimizar un recurso tan impactante dentro del centro de costo de la producción agrícola como lo es el fertilizante, para justamente potenciar la mayor cosecha que serían los granos. Innovar constantemente para brindar soluciones de alto rendimiento significa también hacer que la agricultura avance de forma sustentable y cumpliendo con los más altos estándares internacionales en términos de calidad y seguridad. TIMAC Agro se enfocó también en presentar condiciones reales al productor de cómo se observa la calidad de fertilizantes con dureza de granos, cuidado de granulometría y calidad de presentación versus fertilizantes de tecnología mucho más básicas como los convencionales. Los fertilizantes convencionales, por su nivel de tecnología, hoy son fertilizantes que infelizmente no permiten cumplir con toda la calidad exigida por el productor, ya que hoy contamos con sembradoras de tasa variable, inclusive contamos con sembradoras de siembra neumática, donde la granulometría, el peso específico, la calidad de distribución dentro del sistema de la sembradora exige también utilizar productos de buenísima calidad para optimizar lo que es la distribución y justificar la inversión de una máquina de más de 100 mil dólares que justamente nos permite tener buena distribución, que era uno de los puntos que veníamos hablando de qué hacen los campeones de productividad. Una sembradora neumática hoy nos permite tener calidad de siembra y así también nos permite tener calidad de distribución de fertilizantes. Ahora, difícilmente podamos tener una calidad de fertilizantes utilizando tecnología básica o utilizando tecnología donde las condiciones de distribución eran mecánicas, eran mucho más principiantes y donde obviamente todo el potencial de los nuevos equipos a campo no nos permiten ser expresados cuando utilizamos ese tipo de productos. Como ustedes observarán, que veníamos presentando justamente dentro del equipo de distribución, esto simplificaría lo que es una forma de distribución de fertilizantes para un productor. Cuando el productor utiliza sistemas de distribución como FertiSystem o otros sistemas, los neumáticos, los fertilizantes convencionales o de mezclas físicas poseen una mayor concentración de polvo, así como también poseen una diferenciación en el peso específico como también en el tamaño de granos. Esta diferenciación lo que hace es generarnos mayor concentración de polvo, lo que después termina por obstaculizar el paso o la buena distribución de estos fertilizantes. Si hablamos de eficiencia, no podemos hablar de eficiencia con una variabilidad alta de distribución de dosis. Por lo cual, fertilizantes de mezcla química, de NPK en el grano, donde podemos encontrar a todos los nutrientes en el mismo grano con un mismo peso específico, una misma granulometría y sin la mayor cantidad posible de polvo, eso nos permite justamente reflejar a campo lo que el productor espera, una buena distribución tanto de fertilizantes como de semillas para optimizar los recursos hoy que tienen un alto impacto económico en el centro de costos y así también un alto impacto en la productividad final a campo. Hablar en términos de ahorro, básicamente es complicado ya que cada productor tiene una condición específica tanto de producción como de utilización como de nivel tecnológico de maquinarias. Ahora, si podemos hablar de productividad a campo, una mala distribución de fertilizantes a campo nos puede generar problemas como quema de raíces o un desarrollo mínimo de la plántula en sí, así como también nos puede desarrollar deficiencias nutricionales. ¿Cuál es la experiencia que tenemos en Timagagro trabajando con fertilizantes diferenciados versus paralelos, fertilizantes convencionales? Tenemos una productividad que en el mejor de los casos nos alcanza 20 a 25% de productividad a más con una buena distribución de fertilizantes. Estamos hablando de 400, 500 kilos a más simplemente realizando una buena distribución de fertilización en términos de mismas cantidades de nutrientes para todas las plantas versus un fertilizante convencional. ¿Un fertilizante convencional tiene todos los nutrientes que necesita la planta? Sí, los tiene. ¿Cuál es el problema de un fertilizante convencional? Es la distribución. Su calidad de distribución nos complica justamente proveer a todas las plantas de un stand de 260.000, 300.000 o 200.000 plantas por hectárea la misma cantidad de NPK, calcio, magnesio, azufre o micronutrientes al suelo por la tecnología básica justamente de formulación. Cuando hablamos de fertilizantes de mezcla química, los fertilizantes de mezcla química nos permiten concentrar todo el juego de nutrientes dentro del mismo gránulo y que cada gránulo pueda tener la misma concentración y cantidad de los nutrientes esenciales por parte de la planta. Entonces, hablando de eficiencia, tenemos al punto de cuánto ahorra el productor, el cual va a depender de cada sistema productivo y tenemos cuánto gana el productor utilizando tecnología de fertilización. El productor puede tener entre 10 a 25% de ganancia más haciendo una buena distribución en su campo de los nutrientes esenciales. El acompañamiento a campo para la política de Timagagro a nivel mundial es el papel fundamental y principal dentro del trabajo de posicionamiento de productos. Como habíamos comentado, el producto puede ser bueno, el producto puede ser específico, el producto puede darnos muchísimas soluciones, pero mal utilizado puede ser condenado a una calidad o a una tecnología a la cual no encuentra respuesta al productor. Por lo cual, el acompañamiento técnico a campo es trascendental para encontrar condiciones de eficiencia en la productividad, así como también para encontrar la maximización y el máximo potencial, la expresión del máximo potencial genético de la tecnología tanto de genética, de protección y de nutrición a campo. Acompañado, obviamente, a la información de día a día, tanto de clima, de desarrollo de cultivo, de condiciones a campo y de situaciones de mercado para, en una conjugación de todos estos puntos, presentar el mayor éxito al productor. Primero, habíamos presentado cómo se comporta un fertilizante convencional y un fertilizante de tecnología avanzada NPK en el grano dentro del sistema de distribución helicoidal de una sembradora. Ahora, cómo se comporta un fertilizante de tecnología NPK en el grano, mezcla química, con una calidad de dureza, con una calidad de escurrimiento y con una calidad de reducción de polvo en la caja de la sembradora al momento de caer al sistema productivo, justamente podemos observar una uniformidad dentro de lo que es la caja donde se acumula el fertilizante para ir distribuyéndolo. Ahora, en contrapartida, un fertilizante de tecnología convencional de mezclas físicas se presenta justamente dentro de la caja del productor al momento de siembra con granos que por su densidad específica, así como también por su tamaño, él al momento de ser sacudido durante la siembra va generando una segregación. La segregación justamente es un fenómeno de separación de granos dentro de la caja de la sembradora y un inconveniente que nos genera al momento de sembrar es la mala distribución de estos granos. Como ustedes observan, la tendencia es de separación de fases donde cuanto va cayendo dentro de la caja del sistema de distribución, estos granos pueden ir aumentando en su dosificación de fósforo, aumentando la dosificación de nitrógeno, sin que lo sepamos dentro mismo. Así también acumulan concentraciones de polvo en la base de la distribución helicoidal y eso termina obstruyendo tanto la salida, la caída del fertilizante, afectando la dosis de distribución y también al sistema mecánico, ya que si no es atendido en momentos exactos, esto puede generar atascos, rotura de maquinaria y obviamente contratiempos al momento de siembra que nos causa un problema ya en términos operativos. Hoy el mayor desafío para el productor realmente es primeramente tener el suelo y el ambiente productivo en condiciones óptimas, tener un suelo protegido por materia orgánica, protegido por cobertura, ya que las zafras anteriores, tanto de soja como de maíz, nos han dejado muy poca cobertura de suelo por el bajo desarrollo vegetativo de los cultivos que fueron expresados después en bajos rendimientos. También el siguiente desafío es poder, por parte del productor y de los técnicos, encontrar el momento correcto de siembra, el correcto momento, hablando en términos de humedad de suelo, hablando en términos de época, de acuerdo al material que hemos elegido trabajar. Y también el desafío más apremiante hoy es la correcta utilización de los insumos agrícolas, tanto fertilizantes como defensivos. ¿Por qué? Porque hoy el costo de los mismos nos obliga a trabajarlos de una manera que no tengamos excesos ni pérdidas por sobreutilización, pero así también no tengamos efectos negativos en el control de enfermedades o en la nutrición por su utilización en bajas dosis. Entonces hoy el productor debe estar preparado para desafiarse primeramente en mantener su suelo corregido y productivo, en trabajar con un departamento técnico o con el asesoramiento de técnicos a campo para el momento correcto de elección de variedades, materiales y así también momento de siembra y debe ser también lo suficientemente eficiente para la correcta utilización de los insumos agrícolas a campo. Tener cerca un especialista que acompañe todo el proceso productivo es fundamental para encontrar las mejores soluciones de acuerdo a las necesidades de cada campo. Tecnología productiva Fue presentado por Personal Flow Conexión adentro, conexión afuera, conexión total Fue presentado por Personal Flow Conexión adentro, conexión total Conexión adentro, conexión total